El colegio tiene la intención, digamos, de ofrecer aulas de un tamaño adecuado, entonces hemos decidido que queremos construir 16 aulas nuevas para la primaria. Además, vamos a tener un auditorio para 430 personas, parqueo subterráneo para 96 espacios, más un terminal de buses. A Humboldt se le diseñó un bono de titularización. Este bono de titularización tiene como respaldo los flujos futuros que el colegio recibe en concepto de colegiaturas y matrículas. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de pagar a los inversionistas los bonos va a provenir de los ingresos que vayan generando durante los próximos 12 años la institución. La emisión de bonos tiene la ventaja para nosotros que contamos con una tasa fija para todo el plazo del financiamiento, que nos ayuda en la planificación del flujo de caja y mitigar los riesgos para el colegio. La titularización con alguien como Aldesa nos ayuda a que nosotros nos podamos concentrar en nuestro negocio principal y Aldesa hace toda la parte con su rival, con los inversionistas. La titularización permite que flujos futuros se puedan atraer a valor presente y generar hoy productos nuevos para el inversionista. Parte de la problemática que tenemos en este momento es que por la escasez o los pocos emisores que hay, carteras mancomunadas de inversionistas institucionales como los fondos de inversión y los fondos de pensión son muy poco diversificados. Es importante para los fondos de pensiones porque nos ayuda a diversificar el riesgo, es decir, no tener todo el dinero de los trabajadores concentrado en un solo emisor, sino en diferentes emisores que a su vez nos pagan diferentes rentabilidades. Tenemos la oportunidad de llegarle a emisores que por otros tipos de instrumentos les es muy difícil colocar recursos en el mercado y adicionalmente nos acerca al producto terminado. La sociedad titularizadora, su especialidad va a ser más bien producir títulos, valores, utilizar flujos futuros, utilizar carteras, estructurar esos flujos y generar papel y llevarlo a los mercados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!